Hola, muy pero muy buenas a todos, acá estamos nuevamente en esta nueva edición de que vamos a traer dos juegos, los juegos NFT, porque la gente nos estaba pidiendo Dragon Creed, revisate Poly Island, Dragon Creed, revisate Narco Industria, y bueno, son dos juegos que corren en la red de Polygon, y lo que le vamos a hacer, le vamos a dar una revisada general a estos dos modelos de negocios Estos dos juegos que tienen en particular Poly Island y el otro es Narco Industria, son dos juegos que corren sobre Polygon ¿Cuál es la ventaja de estar en Polygon? Son las bajas comisiones de las transacciones, cada transacción son económicas, valen 0,001 centavo cada transacción aproximadamente Así que vamos a hacer un versus, tal como dice, cuál es mejor, cuál es más lindo, los pros, los contras que tienen, muy por arriba lo vamos a ver en una visión general de cada uno de estos Esto recuerden, no hay ningún consejo de inversión, está lejos de todo eso, simplemente explicar algunas cositas Bien, lo que tiene este tipo de juegos son tipos como uno de los staking, de los más puros, porque lo que hay que poner es poner monedas En este caso Matix, en cualquiera de los casos, y vas recibiendo rewards, ¿sí? Se utilizan Matix en el Poly Island, tanto como en Narcos En Narcos necesitamos tanto Matix como Token, así que vamos a ellos Bien, vamos primero con Poly Island, Poly Island es un juego en el que vos entraste en una versión gratuita Pero recuerden, no entren con la versión gratuita, no sirve, la versión gratuita te genera pérdida en los costos de comisiones que vos tenés Cada transacción que vos haces, ya sea recoger el dinero, pedir el iDrop o lo que sea, tenés que pagar un fee Y lo que te genera la versión gratuita que te da para esta casa, que te genera 0.01, no llega a contemplar el fee que se tiene que pagar ¿De qué se trata el juego? Es muy simple, hay que comprar ladrillos para construir casa, los ladrillos se compran con Matix Y cada un Matix te dan 250 ladrillos, es decir, si yo quiero comprar, por ejemplo, 2000 ladrillos necesito 8 Matix Luego con los Matix, lo que se hace, se va a tienda, digamos con los ladrillos, y según la cantidad de ladrillos, compra algunas de estas construcciones ¿Qué tienen estas construcciones? Te generan una cantidad de monedas por hora, pero la particularidad que tiene esto, que esto te van a ir generando monedas por hora Pero cada una tiene un ROI diferente, la más básica tiene un ROI de un 36% mensual, digamos, no es un ROI, es lo que te da mensual, 36% Un intermedio te da un 49% que es el gimnasio, y el más top te da 58%, incluso por encima de los 56% que te da la plaza Este es el más top, 58% mensual, esto, fíjense, 58% contra 36% es abismar la diferencia Vamos con este, 41% contra 58%, tenés un 17% entre estos de diferencia de ROI ¿Y en qué va a variar eso? Va a variar en la velocidad en lo que vos vas a recuperar tu ROI El juego te muestra la cantidad de Matix que hay, porque el juego se va a terminar cuando se terminen de reclamar todos los Matix O sea, cada vez que vos compras ladrillos esos Matix, van a este pool de reward, que van a ser los mismos Matix Acá no hay token, acá son los Matix que vos entras, compras ladrillos que es un token interno Con el token interno generas moneda y con las monedas la cambias por Matix En este momento hay 578.000 Matix, hay 16.000 jugadores y ya se han retirado 12.751 Matix ¿Qué va a pasar? A medida que se van retirando estos Matix, se va acabando esto Pero si va entrando gente nueva o van reinvirtiendo los que van sacando, esto sigue creciendo o se sigue aumentando Esto es como un stake pero animado, cuando se acaba este pool de Matix ya no hay más ¿Qué te da? Te da un IDROP, que el IDROP es de la producción que vos tenés diaria, la producción de token que vos tenés diaria es 3.5 Esto te va dando, hay distintas construcciones, si hacemos click, nos dice este nos ha dado con 72, este nos da 0.22 a la hora, 0.11, 0.4, etc. Entonces a medida que uno va reclamando tiene dos caminos, o retira la ganancia, esto es para los que ya están jugando O reinvierten y hacen el interés compuesto ¿Cuál es la idea de quienes están jugando? Es llegar a los que tengan un poquito más de ROI Para poder alcanzar o acercarse a esto, que estos van a ser los primeros que se van a ir llevando Son los primeros que van a recuperar su ROI y van a llegar antes que el resto de los jugadores Bien, acá por ejemplo, mira, vamos a recoger y vamos a aplicar el interés compuesto Vamos a hacer una pequeña jugadita, aceptamos, vamos a pedir esas monedas, pagamos una tasa de fee Bien, ya tenemos la transacción hecha, vamos a cambiarlo, en este momento lo voy a cambiar por ladrillo Porque voy a aplicar el interés compuesto, a obtener 88 monedas, lo cambiamos Tenía 88 monedas, en caso de yo vender esas 88 monedas, me iban a dar 0.35 Matic en este caso Estoy con una cuenta pequeña, tenemos 110 ladrillos ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una parte donde vamos haciendo logros y esos logros nos van incentivando que sigamos invirtiendo Esos logros nos pagan en ladrillo, acá acabamos de completar, intercambiaste ya moneda por 500 ladrillos Reclamamos este logro, reclamamos y ya reclamamos el logro Dentro de perfil tenemos cuánto es los Matic en circulación, los que ya se han retirado Y en la posición que estoy en la 3054, estoy en una posición lejos para ser rentable Ya voy a mostrar más adelante por qué digo esto Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Con estos ladrillos que tengo yo puedo agarrar y construir, por ejemplo, el bolo en 180 Pero no, como quiero hacer interés compuesto y quiero llegar a un poquito más arriba Voy a usar lo que ya tengo para aplicar el interés compuesto Voy a desarmar estas dos, el albergue y esto Y voy a construir esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tengo el bolo que me da un 44% mensual y este que me da un 47% Y me voy por la montaña que, bueno, también me da un 47% La producción de 3.09 Entonces voy a agarrar este y lo vamos a desarmar, los bolos Los voy a quitar y ahí tengo 3.90 Y voy a quitar el albergue y ya tengo 730 Bien, los ladrillos que yo puedo destruir estas construcciones me van a dar ladrillos Pero yo no puedo recuperar esos ladrillos por mate O sea, yo ya no me puedo salir La única forma es con los rigor que me van pagando las construcciones Bien, vamos a guardar Aceptamos que destruimos eso Pagamos una comisión más Esperemos que sincronice Vamos a tienda Y ahora tengo para poner la montaña Colocamos la montaña Guardamos, aceptamos La montaña Si nos vamos ahora a perfil Podemos ver que ahora pasamos de 3.02 a 3.22 Lo que producimos por hora Bien, acá llevamos un registro que el circulante son 531.000 Matic Hay 15.316 jugadores Ya llevo un retiro acumulado de 11.713 Matic Y la cantidad de retiros del día fue 3.084 En el día de hoy esto está registrado a las 8 de la mañana Significa un 0.581% ¿Cuándo habría que preocuparse? Cuando la cantidad de retirado basado en el circulante que hay Si en este caso hay 531.000 circulantes Y se llegan a retirar dentro del día 8.850 Matic Que significaría casi el 2% Cuando ya se retire el 2% en un día Es para empezar a preocuparse Porque empieza la cuenta regresiva hacia atrás De recuperar el ROI Como sale este cálculo es la cantidad dividido 60 Que es el máximo de ROI que puede llegar a tardar Bien, tenemos por ejemplo para cobrar el hidro Que es de la producción diaria multiplicado por 3.5 O sea que yo voy a recibir 11.2 monedas Lo confirmamos Bien, este hidro pone en ventaja Como dijimos que el 3.5 de la producción por hora Pone en ventaja a las propiedades Digamos, a las construcciones más altas Por ejemplo, recuerden que de este que recibe 400 monedas por hora El hidro le da el 3.5 O sea se multiplica por 3.5 Estamos hablando de que ese que tiene 400 Recibe 400 por hora 400 por 3.5 Va a recibir 1400 monedas solo del hidro Entonces sobrepone en ventaja a las construcciones más grandes Por encima de las construcciones más chicas Esto hace que van a llegar mucho más rápido al ROI Bien, si vamos a ver el contrato Parece que el contrato si está en orden Ha pasado la auditoría Es un contrato que si se puede verificar Se puede ver No podemos leer ni escribir sus funciones Pero si podemos ver el contrato En eso está bien Ahora si, lo que si me hace un poquito de ruido Es que podemos, tenemos un ranking Un ranking Donde están los principales 50 jugadores Lo que pasa en estos jugadores Producen mucha cantidad de moneda Tienen los edificios más altos Los que producen un ROI mucho más rápido Pero acá hay una particularidad Si que hoy esta tarde estuvimos viendo con el colega Tonga Ahí hay un vídeo sobre este juego de Tonga Donde nosotros empezamos a investigar De estas 50 cuentas 45 lo tienen O prácticamente casi todas las cuentas Es de que son cuentas nuevas Que se acaban de fondear desde cero Y se fondean desde exchange Que no son conocidos ni públicos Por ejemplo La cuenta La principal cuenta La cuenta que lo sigue en el puesto número 2 Que es el holder puesto número 2 Reciben de golpe Son cuentas que no movían dinero Prácticamente Y de golpe De golpe Desde que salió el juego este Reciben Matic Fondean Desde cuentas Que no son exchange conocidos Como Vayner Como los que estamos acostumbrados O que usa el común de la gente Sino que Son en un mismo exchange Donde fondea la cuenta 2 5 6 9 De la 9 hasta la 15 La 20 La 22 La 23 Fondea prácticamente Todas las que están En el ranking este En el ranking que podemos ver En los líderes Y cual es la particularidad Que son cuentas Que no se estaban usando O movían muy poco Matic y de golpe Meten 1100 2000 Matic 3000 Matic Para meter en un juego Que recién comenzaba En su momento Cero confianza en el juego Pero entraron con una cantidad Desorbitante de Matic Todas estas cuentas Que se pueden sospechar Que esas cuentas Pueden ser de los devs De amigos Conocidos No lo sabemos No lo puedo afirmar No lo sabemos Lo que si sabemos Que como ellos Manejan Una Manejan Todas las propiedades Más altas Más altas Que son las comercial La que vale en 500 mil Cuesta 500 mil ladrillos Esa te recupera El ROI en 45 días Mientras que la cabaña Por ejemplo Los bolos O el albergue O la montaña El ROI lo recupera En 55 días Tienen 10 días De ROI por delante Hasta que vos Recuperes el ROI Esto le da la ventaja De que si Los mismos Depp O los mismos amigos Entraron al juego No hay ningún scam No Ellos entraron al juego Porque tuvieron que poner Los Matic Pero ellos cuentan Con información privilegiada Ellos fueron los primeros En entrar Entonces ellos Como fueron los primeros En entrar Y entrar en las propiedades Que generan el ROI Mucho más alto El primero que entra Con el ROI Mucho más alto Que esta propiedad Ellos ya tienen asegurado Que lo van a recuperar El ROI Porque entra en el día 1 Y con la edificación Que te genera Más ROI Que el resto Entonces Si no entra más nadie Y hubieran comprado Ellos hubieran puesto El dinero para comprar Esto Y no hubiera entrado Más nadie De gente Ellos recuperarían Lo que pusieron Todo lo que ellos pusieron Lo hubieran recuperado Ahora si empieza A entrar gente Estos Empiezan a ganarlos De comercial Van a empezar a ganar Todos los que entran Estas personas Digamos Si vos no entras Por lo menos En los del ROI En los De un ROI Del 50% En adelante O no entras más gente Después de vos Es muy difícil Que puedas llegar A recuperar Porque esto Los comercial Los plas Y los casinos Principalmente el comercial Que con un ROI En 45 días Se te va a llevar La liquidez Es decir Acá hay una tabla comparativa Una matriz Que el comercial Por ejemplo Contra la cabaña Cuando la cabaña Llega a su ROI El comercial Ya se llevó Un 140% Ya se llevó Su ROI Más un 40% Entonces Lo que pone en peligro Es que si no crecen Los nuevos jugadores Lo que si Se van a llevar Los top leaders Yo creo que los top 1000 Si vos estás dentro Del top 1000 Vas a poder recuperar Tu ROI Y tener una ganancia Ahora si estás Por debajo del top 1000 Si estás dentro De los 15000 jugadores Y no estás dentro Del top 1000 Puede ser muy complicado Porque el ROI Te lo van a llevar a eso Si quieren Después nos ponemos Pianmen Explicamos otro video Haciendo más cuentas Y más cálculos matemáticos Bien Desde el otro lado opuesto Está Narco Industria Que también es un juego Que está compitiendo Que salieron hace muy poquito Tienen muy pocos días Narco Industria Un juego donde La temática del juego También corre en Polygon Hay que comprar Hay que crearse una cuenta Hay que comprar una plantita Y hay que activar una fábrica La plantita te va generando Unos NIC Que es el token interno Y la fábrica Lo que hace De esta plantita Lo que produce Te lo transforma En un TIC Que vos lo puedas retirar Si te pide Para crearte la cuenta Cuesta 10 MATIC Para entrar Pero si vos tenés Un código de creador Te queda en 7 MATIC Te ahorras un 30% En el ingreso El código de creador Va a quedar acá abajo Yo lo pongo Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir comentando De que se trata esto Bien Cuando apenas entras Al juego Tenés para darle Subir de nivel Tu plantita Entonces vos necesitas La primera entrada Que necesita el juego Son 7 MATIC Más comprar 3 NIC Para activar tu planta Cuando compras 3 NIC Las llevas a nivel 2 Que te genera 0.50 NIC Y luego tenés que activar La fábrica Que te sale también 3 NIC Activar la fábrica Y lo que hace la fábrica Y lo que hace la fábrica Te transforma Los NIC Que te produzco La planta Te los transforma Para que vos Ya lo puedas retirar Por ejemplo Yo ahora estoy En este momento Estoy con un nivel 3 Que me costó 4 NIC Pagar extra Pagué 3 NIC Para activarlo Más 4 NIC Para llegar a nivel 3 Y me produce 2.85 NIC Por día Eso me los va generando Acá sin parar Va continuando Va acumulando Y yo esto después Los tengo que enviar A la fábrica Cuando los envío A la fábrica La fábrica Me los produce Y me los deja Que son listos Para clamearlo En este momento La fábrica Me puede procesar 3 NIC Por día Y a mi la plantita Me está generando 2.85 NIC Por día Si la quiero subir De nivel Tengo para hacerle El upgrade Ya están listos Para clamearlo Y retirarlo Que tiene esto Vamos a ver Un poquito más Que hay Tiene por ejemplo Para hacerte De partnership Para que vean Cómo se hace Dragon Creep Crear código También se paga En Matic Todas las comisiones Porque estamos En la red De Polygon El juego Tiene un ROI De entre 3 Y 5 días Y si el token Sube de precio Porque vos te paga En NIC Entonces haces mucho Ante el ROI ¿Cuál es el punto débil? Que es esto Que da un ROI Muy alto Da un ROI Muy rápido Esto hace que Se pueda desangrar De manera rapidísima El juego Si vas subiendo De nivel El ROI Se te puede Llegar a cortar Un cachito Pero no te crean Que mucho Pero el ROI Manteniéndose el precio Entre 3 y 5 días Si el precio sube Se acorta Si el precio baja Del NIC El ROI Se te alarga Depende con cuántos puntos Entre Vamos a ver El juego maneja El token NIC En este momento En 1206 holders Si podemos ver el precio Porque si cotiza El precio está En 5.28 Tiene una liquidez De apenas 9.018 dólares Pero miren la particularidad El total supply Tiene un supply De 4.616 tokens Es muy chico el supply Pero por qué es chico el supply Porque a medida que vos vas reclamando Las ganancias Y las vas cobrando El juego va minteando El contrato va minteando Los rigor que vos recibís Los va minteando Y va aumentando El total supply Hasta cuándo aumenta Hasta cuánto puede llegar No lo sabemos Porque el contrato Está cerrado No lo podemos ver el contrato Está cerrado Y no se puede ver Si hay un límite de minteo O sea Mientras vos vayas reclamando Se van a ir minteando Los tokens A medida que vos vas reclamando Se van a ir minteando Y va a ir aumentando El supply Eso va a hacer que El precio pueda bajar Pueda subir Depende El precio se va a manejar Según la oferta Y la demanda que haya Si todos mintean Y venden El precio va a bajar Pero si hay entrada De nuevos jugadores El precio Lo va a hacer subir En este momento Está en 5.20 Pero sin ir más lejos Un par de 4 o 5 días El 26 de abril El token estaba en 1.80 Y miren como ha subido A medida que empezó A activarse el juego Acá todavía no estaba el juego operativo Están especulando con el token Y acá sale el juego Cuando sale el juego Empieza la demanda de token Tiene un contrato Donde está la liquidez Que en este momento Hay 1.765 token En la liquidez Y estos son los holders Que hay en este momento El que más tiene Tiene 357 token NIC Pero también tenemos el contrato El contrato con el que interactúa El juego Cada vez que hacemos una transacción Interactúa con el juego Y en el contrato Si podemos ver En este momento Nos muestra Que acá están las entradas De nuevas cuentas ¿Sí? Vieron 7 MATIC 7 MATIC 7 MATIC Todos estos que están entrando Con 7 MATIC Es porque entraron Con el código Algún código de referencia De alguna persona Este que entró con 10 MATIC O con 10 MATIC Entraron sin código de referencia Así que tuvieron que pagar 3 MATIC y demás Pero la mayoría Entra con los códigos de referencia Por eso son operaciones De 3 MATIC Si vamos a ver La cantidad de operaciones Hay en este momento 3039 operaciones internas Quiere decir A grandes rasgos Que ya dentro del juego Hay 3039 personas jugando Si nosotros lo comparamos Con PoliIsland En este momento Hay 16233 jugadores Esto quiere decir Que o el juego Puede llegar a igualar A PoliIsland Estamos en 3039 Y PoliIsland Está en 16000 O el juego No avanza más No entra más dinero No hay más demanda Hay fuerza vendedora Del token Y el precio se cae Se derrumba Y nadie recupera Su ROI O su inversión Si necesita Que la gente vuelva A reinvertir También en narco Que no se vaya Que no haya presión vendedora Que reinvierta Y que entren nuevos jugadores Para poder mantenerse Los jugadores Que están adentro Pero es también una carrera Contra el tiempo Dentro de PoliIsland A ver cuánto creció esto Está en 3039 Holder Y nosotros lo teníamos Recién Yo le hice Una captura de pantalla Esta mañana Estaba en 2618 Y ahora hay 3039 Entraron prácticamente 400 personas En cabo de Un par de horas El total supply Estaba en 4000 Hoy estaba en 4718 Y ahora El total supply Está 5318 4718 Estaba esta mañana 5318 Ven cómo empieza a aumentar La cantidad Del total supply De tokens Porque la gente Está tomando ganancias Digamos Está haciendo el client Cuando hace el client Se mintea el token Y se genera 5300 Contra 4700 De esta mañana ¿Qué más podemos ver? Bueno Acá podemos ver Algunas estrategias Que hay armado Que más o menos El ROI bruto Corre entre 5 días A 3 días El ROI bruto Pero el ROI total Porque tenés que calcular La plantita Más la fábrica Más o menos Te queda en 6 días Aproximadamente El ROI Si el precio Se mantiene Así que bueno Estas son las dos comparaciones De dos distintos juegos Pueden llegar Seguir avanzando Pueden no seguir avanzando Son dos puntos de vista Tengan cuidado Son dos juegos Muy peligrosos Totalmente peligrosos Una diferencia grande Que tiene Es que Polisland No tiene sistema de referido Y Narcoindustria Tiene ese sistema De referido Que por cada nuevo usuario Que entren con tu cuenta Recibe El referido Recibe un NIC Que en este momento 5 dólares Es muchísimo Eso va a empujar A que muchos creadores Contenidos Gente que tiene Redes sociales Gente que tiene Comunicadores Gente que tiene Comunidad Van a fomearlo Al juego Por la gran recompensa Así que hay que ver Acá si tiene Crecimiento Narcoindustria O no tiene Crecimiento Ese es el punto a favor Que lo puede apoyar Al proyecto Si no entra Más gente Se puede derrumbar Este es un juego Que tiene un ROI Muy cortito De 6 días Por eso puede ser Una bomba Que avance O se derrumbe Todo muy rápido Y el de Polisland Tiene un ROI Aproximadamente De el mejor De los casos 45 días Y el peor De los casos 60 días Así que acá El juego Va a seguir pagando Hasta que se acabe Este pool Va a seguir pagando El problema es Si van a llegar A recuperar el ROI Entonces acá queda La estrategia O reinvertís Hace intercompuesto O solamente todo lo que Vas generando ganancias Lo vas sacando Lo vas sacando Y lo mismo En narco O reinvertís Para poder obtener Mayor ganancia O solo tomas ganancia Por ejemplo Yo con esta cuenta Que estoy Estoy sacando Voy a sacar 2.85 NIC Al precio actual Que está en 5 dólares Son 12 dólares 3.50 Así que Espero que les haya gustado Ustedes comenten acá Que les parece Si les gusta más Poli Island Si les gusta más Narco Industria Si les parece que son buenos juegos Si les parece que son malos juegos Si están jugando O no están jugando Pongan acá Que les parece Y den su opinión Saludos Y hasta la próxima Chicos